Señor Dios, gracias Padre por el privilegio de estar en tu casa una vez más Gracias por la semana que nos has concedido Señor Y gracias porque hemos llegado al sábado Queremos Señor rendirte glórias y honras Señor Queremos reconocer ante tu presencia ahora Señor Cuanto necesitamos de ti, cuanto dependemos de ti Señor Reconocemos Señor, cuán pecadores somos y cuán santo eres tú Señor Que tu nombre sea alabado Señor Queremos poner nuestras vidas en tus manos en este momento Señor Y pedirte que tu gracia pueda llenar nuestro ser completamente Señor Para que podamos muy pronto Señor, encontrarnos contigo Abrazarnos Señor a ti y a los queridos Señor que ya no están entre nosotros Bendice-nos en este sábado Señor Y que tu Espíritu Santo pueda estar entre nosotros En el nombre de Jesús, amén Feliz sábado Bienvenidos todos en esta noche aquí a nuestra iglesia Somos pocos porque todavía algunos, la mayoría estamos de vacaciones Pero estamos muy contentos de estar aquí Y muy contentos porque vemos que hay muchas visitas entre nosotros en esta noche O en esta tarde Y queremos que os sintáis a gusto Como en vuestra casa Porque así lo es Que el Señor os bendiga muchísimo Yo quiero invitar al Pastor Carlos Catalán en este momento Que nos va a impartir la palabra Gracias Feliz sábado a todos Poquito a poco nos vamos recuperando del verano Algunos traen la misma cara de cansado que durante el año No puede ser Si acabamos de empezar Bueno, un poco de risa no está mal Sonrisa agradable Vamos poniendo el PowerPoint Mientras porque En el título ya quiero escucharos Luego hablaré un poquito más yo Pero desde el principio quiero escucharos Porque quiero plantear En qué consiste la esencia del culto a Dios Brevemente Claro, es una reunión de viernes Y esto no es No es como para teneros aquí mucho rato Pero Os voy a preguntar estas dos cosas ¿Qué pensamos sobre la adoración? ¿Y en qué consiste la adoración? Según nuestra opinión Venga No hablaré más hasta que alguno hable Es esperar Podéis tomar cualquiera de las dos preguntas O mezclarlas Me da lo mismo ¿Qué es la adoración? Venga, que te veo con ganas ¿En qué consiste? ¿Alguna vez alguien nos ha preguntado? Va, os lo voy a poner más fácil Que hay que calentar motores ¿Alguna vez alguien nos ha preguntado? ¿Y en la iglesia qué hacéis? ¿Adoramos a Dios? ¿Y eso cómo se hace? Miren, he visto que levantas Todo vale Muy bien Es una respuesta válida Personalmente tú puedes adorar a Dios No hace falta estar en la iglesia Pero la música y la naturaleza Son dos herramientas muy buenas ¿No es cierto? Pero nos reunimos todos para adorar a Dios Luego algo hacemos también aquí ¿Qué más? Va ¿Cómo le explicas a alguien ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Cómo se siente Dios adorado? Ponemos una imagen Nos arrodillamos ¿Cómo funciona? Va ¿En serio? No puede ser Yo esperaré Es incómoda la espera, ¿verdad? Pero yo soy profesional de la espera No importa Venga, va La reunión durará más tiempo Cuanto más tardéis en arrancar No hay problema ¿Tenéis hambre? A ti casi te pillo, ¿eh? Porque la tortillica te está esperando ya Venga, ¿en qué consiste adorar? ¿Cómo adoro yo en la iglesia el sábado? ¿Qué hago para adorar al sábado? Al Señor, perdón ¿Qué hago? Bueno, muy bien Cantamos Cantar es una forma de adorar Es como muy clásico, ¿no? Se parece más a lo que tenemos Entendido como un culto ¿Pero qué más? Muy bien Es una manera de adorar ¿Por qué? Lo tuyo es más meritorio Cuando alguien habla aquí Si ha hecho el proceso adecuadamente Una vez aquí El proceso continúa Dios viene a hablarme Viene a hablarme a mí Cuando yo escucho a Dios Yo adoro a Dios Porque le estoy dando el primer lugar Cuando yo estoy pidiéndole al Señor Que me ayude a estar pendiente De lo que está pasando aquí Yo le estoy adorando Porque no quiero perderme nada De lo que Él me diga Aunque Veinte mil palabras del pastor O del predicador No hayan servido de nada Y solo me ha servido La veinte mil uno Eso era para mí ¿Veis? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos en la iglesia? ¿Qué es? Va, Juan Andrés Adoramos al Señor Dando muchas ofrendas Y de conviven Muy bien Pensaba que nadie se iba a atrever A decir esto Parece que la adoración Queda al margen ¿No? No ¿Por qué adoramos al Señor así? Porque le expresamos nuestra confianza Y nuestra gratitud Una ofrenda Un diezmo es Una señal de gratitud Señor Tú me cuidas Yo aporto un poquito a la iglesia Para que la obra siga funcionando Y es una señal de confianza Porque mira que no No me sobra mucho ¿Eh, Señor? Pero voy a hacer un esfuerzo Porque Yo sé que tú me cuidas Claro que es una forma de adorar A veces hay gente que no habla Esto de la ofrenda Es como una molestia ¿No? Hace ruido Y encima No Bien, Juan Andrés Te lo agradezco La ofrenda es una forma de adoración ¿Qué más? Pensad en lo que hacemos un sábado Claro que sí La forma como tú y yo nos relacionamos Es una forma de adorar a Dios Porque si lo hacemos adecuadamente Somos un testimonio vivo Luego adoramos al Señor Cuando aquí estamos unidos Y cuando Vale, voy a decir yo Que no os atrevéis Estáis todavía Con la resaca de la semana Oramos La oración es la máxima forma De adoración a Dios Es la máxima forma Y cuando compartimos Experiencia Mira, lo de la lección De escuela sabática Es un pretexto Bueno, nos ayuda A estudiar Durante la semana Y luego tenemos algo De lo que hablar en común ¿No es cierto? Pero lo más importante De la escuela sabática Es cuando compartimos cosas Eso es una forma de adorar Porque es otra forma De testimonio Así que ¿Cuántas formas hay De adorar a Dios? Es mucho más amplio De lo que parece Yo pregunto ¿Culto a la carta O menú del día? Y otra cosa Que vamos a plantear Es Esto ya son planteamientos El peligro de la adoración Popular y sin esencia Hay extendidas Formas de adoración a Dios Que se han hecho Muy populares Y no es la primera Ni será la última vez Que al pastor le preguntan ¿Qué piensas de esto? A mí la música me encanta ¿Verdad? Los que me conocéis Lo sabéis ¿No? Lo sabéis Pero si aquí Solo hiciéramos Más que cantar Siempre Estaríamos adorando ¿No? ¿Y dónde queda La parte más importante? ¿Qué es la parte más importante? ¿Qué es la parte más importante En tu vida diaria? Dímelo ¿Qué es lo que tú necesitas? Escuchar a Dios Muy bien Y lo haces a través de El estudio de la palabra Cuarenta mil himnos Podríamos cantar Si tú no estudias La palabra de Dios No te sirve de nada No me sirve de nada Hay cultos Que se han hecho Muy populares Donde hay cosas De las que Nuestra iglesia Tendría que aprender Por cierto ¿Veis? También digo esto Pero yo no veo Un sustrato Teológico fuerte Mira A veces la teología Parece aburrida ¿No es cierto? Y muchas iglesias Predican Dios te ama Ya está Qué bonito Dios me ama Soy salvo Pero Pero tener una doctrina clara Estudiar la Biblia Es la que luego Da resultados En mi conducta Sí o sí Cuanto más claro Tengo yo las ideas Mejor me Bueno Mejor en teoría Eso es lo deseable Pero por lo menos Sé hacia dónde Tengo que ir Así que cuando Hablamos de adoración Hablamos de algo Que es mucho más Porque todo Está basado En nuestra relación Personal En la oración Y en escuchar a Dios Qué bueno ha sido eso ¿Verdad? Escucharle ¿Cómo nos habla? Nos habla a través De la oración Nos habla a través Del estudio De la palabra Y muchas veces A través de los demás Mirad esta diapositiva Os la dejo ver Ella sola Es un mensaje ¿Cola vacía? ¿Verdad que esto Es más popular? Ah, qué bonito La gente extasiada Estoy haciendo un poco El chiste Me perdonáis Me perdonan Los que también Hacen esto Alguna vez También me enajeno Así un poco Pero ¿Dónde está La predicación? La predicación No es Solo canto Debe haber Palabra de Dios Una cosa De la que me siento Muy feliz Como pastor Es descubrir Que en la iglesia Vosotros Estáis pidiendo Estudiar la Biblia Este año Vamos a empezar Una iniciativa Y es que Vamos a estudiar La Biblia juntos De tanto en tanto Un sábado por la tarde Vamos a estudiar La doctrina Podemos hacerlo A la carta Desde los temas Más antipáticos O más difíciles De entender Hasta las cosas Que es necesario saber Mirad Ahora iba a decir Una cosa Que sonaba Paradójica Soy de la opinión De que hay Demasiados Opinadores En la iglesia Todo el mundo Tiene una opinión Dice un refrán Que como las narices Cada uno Tiene la suya Hay mucha gente Que habla Y no usa La palabra de Dios Yo pienso Que Dios Piensa Yo creo Que esto A Dios No le gusta Pero escucho Muy poca gente Decir Isaías 37 Mateo 18 ¿Sabes lo que piensa Dios? No es lo que tú crees Que piensa Es que ya está escrito Porque tenemos que jugar A ser detectives Veo En muchas iglesias No solo en esta Y también incluyo a esta Muchas veces el pastor Predica de otras cosas Que pasan en otros lugares Pero bueno Ahora ya llevo Unos cuantos años aquí Aquí también pasa Personas que tocan Poco la Biblia Que la tocamos poco Que tocan casi nada La escuela sabática Pero el sábado Hay que ver Que bien opinan Oye Oye Les oyes hablar Y dices ¿Cuánto sabe? Claro Lleva cuántos años En la iglesia 30 15 20 La tabla De multiplicarse La sabe seguro Necesitamos Menos opinadores Y más conocedores De la Biblia Yo necesito Conocer la Biblia Más que tener Una opinión De lo que Dios piensa Es mucho más importante Entonces Bueno La diapositiva Simplemente servía Para ilustrar Que quizá no es tan popular O tan apasionante Estudiar la Biblia Es más popular Otra forma de culto ¿No? Pero Cuidado La Biblia No puede faltar Aunque dé sustrato A todo lo bonito Que se puede hacer ¿En qué consiste Adorar al Señor? Mirad Hay una diferencia Entre la iglesia Y un club social Cuando tú vienes A la iglesia Y esto Pepe lo decía Escuchar ¿Verdad? Intentar escuchar Dios viene a hablarte A ti Dios viene a hablarme A mí Estoy entrando En su Espacio No tiene nada De sagrado El edificio Nosotros no queremos Que las cosas Sean sagradas Por sí mismas Pero sí santas Y yo vengo A este lugar El sábado De puesta de sol A puesta de sol A escuchar La palabra de Dios Y Dios se manifiesta aquí Y el Espíritu Está hablando Es tierra santa No es cualquier lugar Es un camino De humildad ¿Por qué? Porque para escuchar Tengo que saber Que tengo mucho Que aprender todavía Que Dios tiene todo Por enseñármelo Que yo llego aquí Para buscar respuestas Aunque las haya buscado Por mi cuenta Pero Venir a la iglesia Es mucho más Es un testimonio De nuestro amor por Dios Pues sí Venimos porque queremos a Dios Bueno Lo queremos a nuestra manera Como decía Pedro al final ¿No? Cuando aprendió la lección Mira señor Yo te quiero como puedo Pero yo quiero estar aquí Yo quiero venir a la iglesia Me gusta venir a la iglesia Necesito venir a la iglesia Me gusta estar con mis hermanos Me gusta cantar con ellos Me gusta orar por ellos Conversar Es la entrega De nuestra voluntad a Dios Es lo que venimos a hacer aquí De vez en cuando Para que de manera más intensa El Espíritu Santo nos recuerde Que el control de nuestra vida Pertenece a Dios Y yo de nuevo le digo Señor Esta semana he estado Un poco embarullado En mis cosas He cometido Este, este, este error Es un tiempo de reflexión El tiempo que yo paso El sábado en la iglesia Es un tiempo de meditación Y requiere Que nuestra voluntad Este puesta en su servicio Es una acogida feliz De la gracia redentora Es una buena noticia Estar en la iglesia Sentirse salvo Aunque a veces Lo decimos con la boca pequeña ¿Verdad? Pero estamos alabando a Dios No alabando nuestros méritos Somos salvos Sí Por la gracia de Dios Es una gran noticia Es el redescubrimiento De la afiliación divina En Cristo Qué bueno sentirse hijo de Dios No sólo porque Adán Fue creado El primero Y yo desciendo de él Sino porque siento Que Dios es Mi padre Señal de nuestra liberación En Jesús En la iglesia Celebramos La salvación Por eso Os habrá pasado Más de una vez Más de una vez Que venís a la iglesia Tristes A veces hasta Con pocas ganas Venís de mal humor Y conforme va pasando El rato No os dais ni cuenta Cuando termina El tiempo de adoración Y tú marchas Hacia casa Piensas Menos mal Que he ido a la iglesia Y no me he quedado En casa hoy Gracias Señor Porque me has arrastrado Las orejas Pero gracias Porque me siento distinto No sé cómo lo has hecho Pero al final El milagro Se produce Es un acto de fe En las promesas divinas Seguimos creyendo En el poder Vencedor de Dios Y eso compartimos La expresión De la seguridad En la salvación Ves que hay Una serie de ideas relacionadas Una señal de esperanza Todo eso Mirad esta imagen A lo mejor Algunos se ofenden Por verlo Lo siento No era mi intención Pero miradla bien Porque critica algo Que nos ocurre Muchas veces En la iglesia Que queremos ser Más buenos que Dios Y queremos decirle a Dios Cómo hay que hacer las cosas Y a la iglesia Yo no vengo a decirle Él cómo tiene que dirigir Mi vida No vengo a decirle Señor por favor De una vez por todas Esto que te he pedido Me lo tienes que dar Que me está yendo muy mal Llevo ya tres meses Orando por esto ¿Venís así alguna vez A la iglesia? Hombre, así de exagerado No Pero El verdadero oculto La fe es un asunto De mente y corazón Cuando yo vengo a la iglesia Vengo a que el Señor Me motive aquí dentro Razone conmigo Pero también Ponga paz Para que Él Me lave a mí Yo vengo a lavarlo Y en ese acto de lavanza Soy yo el que soy purificado No al revés No vengo a la iglesia A recordarle Qué bueno soy Oye, que no dejo de venir nunca Más días hubiera de lavanza Yo estaría aquí Mira cómo llevo el bolsillo Si todo te lo doy a ti Y hago esto Y hago aquello Esto decían unos En la época de Jesús Nosotros no venimos aquí A recordarle a Dios Esas cosas Él nos lava a nosotros El verdadero oculto Requiere un cambio de paradigma Es Dios El dueño de mi vida Dios me concede la vida Y yo la administro Y le pido hacerlo Con sabiduría No podemos ser el centro Porque Dios es el centro El verdadero oculto Es la restauración De la imagen de Dios En nuestras vidas Fijaos que cada frase Tiene para un culto Por eso las ponemos Para que cada uno también Interactúe conmigo Mientras yo voy hablando Yo vengo a la iglesia Para que Dios continúe Haciendo su labor Y hay bendiciones Que solo se reciben Adorando a Dios en común Por eso el diablo Lo primero que quiere Cuando tú y yo estamos mal Es apartarnos de la iglesia Ah, estoy mal, pastor Uf, que no estoy animado Es que fulano me ha dicho Me ha hecho O ha dejado de hacerme Ninguno deja la congregación Como algunos tienen por costumbre ¿Sabe el diablo lo que hace? Cuando lo primero que produce En el creyente triste Es La ausencia Así que venimos aquí A adorar a Dios También aportamos algo ¿No es cierto? Se integra en nuestro estilo de vida Esta es una foto Que me ha resultado graciosa Pelucreía cristiana Elija su corte de pelo Mar Rojo Sinaí Pentecostés Apocalipsis Cada uno hace énfasis No puede ser banal No puede ser banal Ni rutinario Por eso es bueno De vez en cuando En las iglesias Cambiar la liturgia Tú has llegado A una iglesia Donde han cambiado Cosas que tú te has aprendido Porque lo dice el manual Que hay que hacerlo así Y se levantan Cuando dices Uy Ya me han pillado Ahora tenía que levantarme Ahora se han sentado Me he quedado yo de pie ¿Qué ha pasado? Las costumbres Hacen perder el significado De las cosas Yo conocí una iglesia En la que estuve de pastor Ya lo tenían montado Antes de llegar yo Lo cual me alegro mucho Tenían una comisión De liturgia Y en la comisión de liturgia Hacían cambios Cada cuatro o cinco años Antonio esto lo conocerá Estamos hablando De una iglesia Por ahí en el Mediterráneo Hacían cambios ¿Por qué? Porque no querían Que nadie cayera en la rutina ¿Sabes cuando llegas a la iglesia Y lo haces todo mecánicamente? Como cuando conduces Primera, tercera Tú estás pensando En poner la cuarta Te sale Y cantas Y no sabes ni lo que cantas Te sale la voz Pero tu cabeza ¿Dónde está? Mirad En educación Además hay expertos Que esto lo están estudiando Hace unos cuantos años Una de las cosas Más bonitas Que hay en educación Es la sorpresa Un educador Un padre Una madre Es genérico ¿No es cierto? Que es capaz De sorprender a sus hijos Llama su atención Cuando tú le estás diciendo Todo el día a tu hijo Que haga la cama ¿Vale? ¿Cuántos años tiene? Perdón ¿Cuántos días tiene un año? ¿365 días? Multiplicadlo por Mañana, tarde y noche Porque la cama Queda sin hacer todo el día ¿Cuántas veces Por repetir A madre o un padre? ¿Sabes? Cuando dejas de decirle A tu hijo Que haga la cama Se sorprende Anda Ha dejado de llover Bueno Es un ejemplo tonto Pero me entendéis ¿Verdad? ¿O logro expresarme? El verdadero culto Consiste en que tú Y yo Nos demos A nosotros mismos A Dios No consiste en que Alguien aquí Arriba Haga cuatro cosas Y entonces Saquemos nuestra lista De evaluaciones Digamos Escuela sabática de hoy Un seis El culto Los he oído mejores ¿A eso venimos A la iglesia? Yo creo que no Yo vengo aquí A darme al Señor Y en ese entregarme A Él De las formas Que hemos estado Comentando al principio Yo crezco espiritualmente Yo crezco Como persona El verdadero culto Por eso es Dar No recibir Cuando en casa Hemos comentado Alguna vez Cosas que gustan O nos gustan más O nos gustan menos O nos gustan nada Siempre a mi mujer y yo Les decimos Mira Cuando algo no te gusta Ayuda A cambiarlo No lo critiques Porque opinadores Y ahora nadairemos Y críticos No, no, no Críticos no Criticones La iglesia los tiene Así Si algo no te gusta Implícate Te dirán que eres un fantasma Da igual Es tu iglesia Si la quieres Da igual lo que te digan Yo puedo opinar Mira Se me ha ocurrido Y si ¿Por qué no? Ah, si el señor Que está dirigiendo La cosa Es un poco orgulloso Saldrás escaldado ¿No es cierto? Pero no tiene que ser así Tampoco Cuando algo se puede mejorar Hay que mejorarlo Y de repente Tú tienes una buena idea Me lo dices Y digo Ala, no se me había ocurrido Pues gracias Vengo a dar No vengo solo a recibir También recibo Claro que recibo Pero el orden de prioridades Tiene que estar claro El verdadero culto Se da desde una vida en paz No para recibir muestras De la bondad divina No venimos aquí A hacer comercio con Dios Si me das Yo te doy Pero es verdad Que muchas veces Venimos a la iglesia Derrumbados Derrotados Y hay procesos Por eso digo Procesos Hay procesos En los que tú Solo vendrás a la iglesia A recibir Y no es malo Es necesario ¿Ves? Digo una cosa Y digo la otra Pero si tu vida espiritual Y la mía progresan Y eso no tiene nada que ver Con las circunstancias ¿Eh? Mis circunstancias Pueden ser ruinosas Y mi vida espiritual Puede seguir creciendo Pero los seres humanos No hacemos esto Si mis circunstancias Son ruinosas Yo me rebelo Contra Dios muchas veces Bueno Si fuera como tiene que ser Finalmente Yo vengo aquí a crecer Y sigo creciendo A pesar de todo Y estoy adorando a Dios En el verdadero culto Porque el culto No es consumo Sino participación Tiene sentido Y da sentido a la vida Significa entera Disposición de corazón Disponibilidad de espíritu Y humildad Ante la gracia redentora de Dios ¿Leemos un texto? Porque aunque está leído ahora Este texto y otro Ha dado soporte Esta reflexión Romanos En el soporte Que tengáis Por ahí cerca Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Os invito a leer Por lo tanto hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos Como sacrificio vivo Santo Agradable a Dios ¿Qué es? ¿Qué dice? Vuestro verdadero culto Si todo lo que hacemos Aquí un sábado Todas las cosas Que hemos dicho No las hacemos Desde esa vivencia personal No estamos adorando No estamos adorando Ahora Es verdad que hay momentos En tu vida Y en la mía Que podemos estar pasando Por necesidad Y estamos mal Pero fijaos Incluso en esas circunstancias Cuando tú y yo Venimos a la iglesia Necesitados de Dios Para escucharle Le estamos adorando Porque le estamos Reconociendo a él El poder De La autoridad El único Que es capaz De mejorar nuestra vida Por eso sigo viniendo Incluso cuando estoy mal Interesante este texto Sobre todo Se construye Sobre la palabra de Dios Por lo tanto Es inteligente El verdadero culto Es inteligente No venimos aquí A comernos la cabeza Esto no es Un lavado de cerebro Yo comparto Un texto contigo Pero tú lo puedes Volver a leer Y tú lo puedes estudiar Y puedes ampliar Y puedes seguir creciendo A partir de lo que aquí se dice Y mucho más Pero como decíamos antes El verdadero culto Se basa en La palabra Nuestro culto comunitario No puede ser improvisado Ni negligente No puede ser Por eso las cosas Tienen un orden Y a pesar del orden Como decíamos antes Algunos De vez en cuando Pues cambian La liturgia Para no caer en la rutina Porque el orden está muy bien Pero nadie ha dicho Que no se pueda cambiar No olvidéis Que lo que tenemos En el manual de iglesia Son modelos No son leyes De media y persia Por lo menos En este aspecto ¿De acuerdo? Una vez un hermano Me decía Pero es que el manual de iglesia Dice que primero va El canto de no sé qué Y digo Pues aquí lo ponemos después Porque el manual de iglesia No es la Biblia Y en esos aspectos Ofrece modelos Incluso ofrece dos Fíjate Habéis leído ¿No? El manual de iglesia Claro no es el libro Que os lleváis a la cama Pero es un libro Interesante para leer Ofrece dos Pero tú puedes añadir más Cada iglesia Tiene su libertad Para añadir Bueno Es contemporáneo Pero no sigue modas Romanos 12.2 No os conforméis A este mundo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál es la buena voluntad De Dios Agradable y perfecta Es verdad Nadie podrá echarme en cara Que no tratamos De actualizar La predicación Esta es más clásica Pero aún así Tienen un soporte visual Pero todos sabéis La experiencia Que venimos viviendo aquí Hoy venimos viviendo aquí Con el tema de los cultos Conmigo Pero una cosa es Actualizar Tratar de hacer más pedagógico El mensaje Más cercano Etcétera, etcétera Y otra es seguir una moda Y en el mundo religioso Hoy Se siguen tendencias Se siguen modas Pero para mí Muchas de ellas Vacías de contenido De las que tenemos Mucho que aprender Repito Para que nadie me malinterprete Hay muchas cosas Que yo tengo que aprender De ciertas formas de adoración Pero no quiero Que mi iglesia adventista Renuncie a lo que es más importante La predicación de la palabra Esto es insustituible Este meme está mal escrito Pero bueno No lo he escrito yo Así que ¿Os ha ocurrido alguna vez? Este sentimiento de culpa Que le entra al miembro de iglesia Cuando el pastor dice algunas cosas Es absurdo El verdadero adorador Está comprometido con la misión Cuando el predicador habla Sea quien sea Sea pastor Un laico Da igual Debe predicar siempre Desde la humildad Tú y yo somos iguales Tú y yo necesitamos a Dios Yo también cometo errores Y cuando se predica Desde la humildad Porque la humildad No la dan tres peldaños La dan las palabras Pues entonces no tienes problema En escuchar lo que dice el pastor Porque de vez en cuando El predicador también te contará Algunas de sus miserias Y no se cae el mundo por eso Porque también somos seres humanos Hasta donde yo sé Por lo menos El par de alas Lo tengo pedido Pero todavía No me lo han traído El verdadero Me ha ocurrido muchas veces En las iglesias Personas que quieren saber Quién predica Está bien Este año lo voy a hacer Voy a procurar Os aviso ya Lo diré también Cuando esté más gente Hacemos un planning Pero muchos predicadores Caen por circunstancias diversas Así que hay que reponer Así que a pesar de los planes Pero ¿Por qué quieren saber El predicador? ¿Quién predica mañana? Mañana nos vamos a la playa O vamos a la iglesia Es que predica Es que El calendario he predicado eso Ah mira Este sábado y esto no vendremos Predica aquel tostón Que predicó aquella vez Es terrible esto Yo esto lo he visto Pero el verdadero adorador No hace zapping Yo esto lo aprendía En la facultad ¿No? En la facultad Aprendí a escuchar La facultad es más difícil Porque además te dan las herramientas Y te enseñan a predicar Y entonces puede ser más crítico ¿Sabes lo que sufre Un estudiante de teología Escuchando a otro? Porque no está disfrutando De la palabra Está Uy está Está Qué largo esto Uy qué introducción Madre Y este texto no lo ha explicado Esto Esto para que lo dices Y no viene a cuento ¿Sabes? El ojo profesional Es terrible Yo he tenido que aprenderlo eso Y yo disfruto Y sea quien sea Que hable aquí Sea quien sea Aunque a veces hasta mire Para otro lado Porque pienso Pero yo entiendo siempre Que el Señor El Señor está hablando ahora Y tiene algo para mí Es el Espíritu Santo Quien reina en este espacio Es Él Es Él Y debe ser siempre Él Tenga más o menos capacidad El orador Siempre el Señor Me viene a hablar Pero el verdadero adorador No va a hacer zapping Algunos lo hacen En algunos lugares Un verdadero adorador No es actor ¿Se puede ser actor En la iglesia? ¿Se puede ser actor? Qué persona tan maravillosa Es Jaimito No hay ningún Jaimito aquí ¿No? Vamos a poner el del chiste Qué majo es Jaimito ¿No? Jaimito que luego en su casa Le pega a su mujer O roba hacienda Hay muchos Jaimitos En la iglesia El verdadero adorador Es discípulo Este soy yo Aquí Y en mi casa Y adoro a Dios Aquí Y en mi casa Y quiero servir a Dios Aquí O en mi trabajo Aunque todos los compañeros Pidan tickets de más Para justificar gastos Yo pediré los que gasto nada más ¿Entendéis? Autenticidad No es Como decíamos antes El verdadero adorador No es consumidor Ni turista espiritual Hay turistas espirituales En la iglesia Que vienen por curiosidad A ver cómo lo hacen aquí Y conozco hermanos Que tienen esta costumbre Pero voy a hacer un chiste hoy ¿De qué iglesia eres? Nadie sabe de qué iglesia es Siempre están en una distinta ¿Sabes qué indica eso? Falta de compromiso A mí no me cazan para nada Porque nunca están en un sitio Muy seguidos ¿Quién les va a pedir que hagan algo? ¿Lo ves? Conozco de esta fauna Hay una poca Primera Tesalonicenses ¿Vemos el texto? La fauna adventista Es tan complicada Como cualquier otra Lo digo así en tono de risa Porque es más simpático Primera Tesalonicenses 5 Como veis Versículos 23 y 24 La adoración implica esto Cómo me gusta este texto Me gustó tanto cuando Tenía 16 años Que me lo escribí en la funda de la guitarra Una guitarra española que yo tenía Pero era muy largo Cuando me di cuenta Había dejado la funda Hecho unos zorros Pero yo tenía mi texto escrito allí Dice Que el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Se ha guardado irreprochable Para la venida Del Señor Jesucristo Fiel es el que os llama El cual también lo hará No es mi obra Yo vengo a la iglesia a adorar al Señor Porque yo necesito al Señor Porque el Señor en sábado Sigue haciendo la obra que empezó en mí un día Y eso es una cosa maravillosa Decíamos antes algo acerca de la improvisación Los memes son muy populares La cara dice justo lo contrario De lo que dice la frase ¿No es cierto? En una iglesia donde todo se hiciera así Los contenidos No se improvisan En las clases de homilética A los jóvenes de teología Les decimos que se preparen bien los sermones No puedes salir a decir cualquier cosa La gente lo nota Hay que dar alimento Hay que dar cosas que tú te puedas llevar a casa Y seguir pensando Abrir el pensamiento Suscitarlo Despertar el interés Que te vayas a casa pensando Y esto que hemos dicho hoy No hace falta todo El Señor se apaña Para hacernos llegar a cada uno Lo que necesitamos ¿No es cierto? Pero no podemos improvisar En los contenidos Los contenidos además Deben seguir el ejemplo de Jesús Aunque algunos tengan capacidad para más Jesús sabía más que nadie Sí o sí Sin embargo Cuando tú lees lo que él habló Todo eran cuentos para niños ¿No? Alguna conversación íntima Un poco más profunda Como la de Nicodemo Que lo dejó al maestro Dalali Hasta bailando Que no sabía ni por dónde iba Pero el resto son historias Contenidos sencillos Pero profundos Y digo esto Porque esta es la parte importante De la verdadera adoración Aparte de la actitud personal ¿No es cierto? Nuestra iglesia es la iglesia Del estudio bíblico La Biblia es el centro Alrededor del cual gira todo Y procuramos un equilibrio Entre las emociones y la razón Una iglesia que como hay muchas también No diré ningún nombre Las hay de todos los colores Y la nuestra Algunas veces En la práctica evangelística Ha hecho lo mismo Manipulando emociones Para llevar a las personas Eso no es evangelio Hay que hablar a la cabeza Hay que hablar a la mente Las emociones se despiertan solas Pero no hay que manipular a las personas Somos libres Y hemos de ser exquisitos La verdadera adoración No consiste en que yo Empieza aquí una Yo he escuchado predicadores Hablar desde un nivel ¿Sabéis lo que pasa Cuando un predicador Habla en un nivel muy alto? Queridos hermanos Estamos todos contentos De estar aquí esta noche Y así una hora Yo lo he visto ¿Lo habéis visto en internet? Buscad ¿Qué pasa con la persona que oye? ¿No? Esto es solo un ejemplo Hay millones Me perdonáis por el susto Pero es fácil manipular Se puede aprender a manipular No es este el estilo de nuestra iglesia Ni lo será nunca Ni lo debe ser Predicamos la palabra Y no hace falta predicarla con agresividad Simplemente diciendo las cosas como son El Espíritu Santo Como digo muchas veces Es el que hace la tarea Si algo me molesta Me molesta porque está escrito No porque el pastor ha sido desagradable Pero si la Biblia dice No mentiras No necesito quedarme mirando a un hermano ¿No? No mentiras Y ya están sudando No El verdadero culto ensalza a Cristo Yo insisto Da igual quien esté aquí hablando Da igual Da igual Da igual creedlo El Espíritu Santo siempre va a decir algo Para ti y para mí Esta es la parte final Leemos los textos Algunos que tienen buena memoria Los podrían recitar Yo no tengo esa memoria Juan Capítulo 4 Versículos 23 y 24 Los dejaremos como reflexión particular Juan 4 23-24 Pero la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu Y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que lo adoren Dios es espíritu Y los que lo adoran en espíritu y en verdad Es necesario que lo adoren Juan 5-39 Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Hechos 17-11 Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Está hablando de los vereanos Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas Eran así Yo quiero Pedirle al Señor que nos ayude a ser estudiosos De la palabra Que volvamos a retomar el libro Que volvamos a aprender lo que Él quiere Que dejemos a un lado nuestras opiniones personales Que en esta iglesia podamos seguir progresando Que este año podamos ver mucha gente estudiando la Biblia Que podamos dar un paso más Y seguramente nosotros no vamos a entrar en la discusión Si que para cantar hay que levantar una mano o no O si es mejor una guitarra eléctrica que... No, no Parece que son tonterías La adoración está en otra cosa Que el Señor nos bendiga De la afirma es un lado las escrituras Que el Señor nos bendiga De la afirma es un lado Y me gusta Que el Señor nos bendiga Gracias por ver Que el Señor nos bendiga , que el Señor nos bendiga Y nos Gonna unى Que el Señor nos bendiga Gracias por ver el video.